El cálculo diferencial tiene diversas aplicaciones. Una de ellas es encontrar los valores máximos y mínimos de una función. Por ejemplo, cuando se habla de costo máximo, máximo beneficio, tamaño mínimo o valor óptimo, se espera encontrar uno o varios valores que permitan determinar el mayor beneficio posible o la cantidad mínima de papel a utilizar en la construcción de un objeto. Los problemas de optimización parten de observaciones de la vida real. Por eso, es muy importante para solucionar este tipo de problemas tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, leer muy bien el problema. Segundo, establecer las variables involucradas. Tercero, diseñar un modelo del problema. Cuarto, establecer un dominio donde la solución tenga sentido. Y por último, utilizar las técnicas de derivación y de optimización vistas en el curso de cálculo 1. En esta oportunidad, vamos a resolver el siguiente problema de optimización. Una caja abierta se va a construir a partir de una pieza cuadrada de 24 centímetros de lado, cortando cuadrados iguales en las esquinas y doblando los bordes. Si el lado a recortar es X, encuentra el valor del volumen de la caja así formada. Para resolver el problema, vamos a realizar una lectura crítica de cada uno de los enunciados. Un primer enunciado nos habla que vamos a construir una caja abierta. Una caja abierta hace alusión a una caja sin tapa. Podemos encontrar diferentes tipos de caja. Por ejemplo, tenemos esta caja que tiene base cuadrada y una altura determinada. Esta caja también tiene una base cuadrada, pero una altura mayor. También podemos encontrar cajas de base rectangular. Para cada una de las cajas podemos encontrar la siguiente medida, que corresponde al área lateral, es la suma del área de cada una de sus caras. Podemos encontrar también el volumen que hace referencia a lo que cabe en su interior, es decir, a su capacidad. Para hallar el volumen de una caja, necesitamos conocer el área de la base y multiplicarla por su altura. Entonces, para encontrar el volumen de una caja, basta con conocer el ancho, el largo, la altura y multiplicar cada una de estas dimensiones. El segundo enunciado del problema hace alusión a que la caja a construir es a partir de una pieza cuadrada de lado 24 centímetros. Lo que quiere decir que tomaremos una hoja de lado 24 centímetros y de lado 24 centímetros y con ella construiremos nuestra caja abierta. Un tercer enunciado hace alusión a que la caja a formar será tomando la hoja y cortando cuadrados en las esquinas y doblando los bordes. Esto quiere decir que nuestra hoja cuadrada, vamos a dibujarle cuatro cuadrados iguales en las esquinas, lo recortaremos y nos queda esta pieza, la cual al doblar por estos bordes formaremos la caja pedida. Y nos quedará de esta manera. Ahora vamos a observar lo siguiente. Si dada nuestra hoja cuadrada, recortamos cuatro cuadrados de este tamaño, obtenemos esta caja. Si tenemos otra hoja cuadrada del mismo tamaño, pero recortamos cuadrados más grandes, vamos a obtener esta caja. Lo que indica que según el tamaño de cuadrado que recortemos en cada una de las esquinas, vamos a obtener un volumen diferente, es decir, una caja distinta. Vamos a observar lo siguiente. Al recortar las esquinas, y vamos a darle un valor X, la altura de la caja va a estar determinada por la longitud del cuadrado recortado. Es decir, al recortar esta longitud y doblar la caja, encontramos que la altura de la caja a formar está determinada por el valor del cuadrado a recortar. En este caso, observamos lo mismo. En nuestra hoja, recortamos cuadrados mucho más grandes, pero al doblarlos por los bordes, como indica el problema, vamos a obtener que la altura de nuestra caja la va a determinar el lado recortado. Para finalizar la comprensión del enunciado del problema, miremos la pregunta. Si el lado a recortar es X, encuentre el valor del volumen de la caja así formada. Entonces, nuestro problema radica en encontrar cuál será el valor que debemos recortar aquí, en las esquinas, para formar la caja de mayor volumen. Porque recordemos que según el cuadrado a recortar, obtenemos volúmenes diferentes. Entonces, cuál será la medida que debemos recortar para formar la caja de mayor volumen, si a la longitud que vamos a recortar, le vamos a dar el nombre de la variable X. Para encontrar el volumen de nuestra caja, necesitamos conocer cuáles son las dimensiones de su ancho, largo y alto. Para ello, miremos la pieza que nos queda luego de recortar los cuatro cuadrados en las esquinas. Entonces, recordemos que la longitud inicial que teníamos era un ancho de 24 centímetros. Y hemos recortado a este lado y a este lado longitud X y X. Por tanto, esta longitud que nos queda va a tener un valor de 24 que medía menos dos longitudes X que recorté. De manera análoga, el largo de la caja va a estar determinado por los 24 que teníamos de longitud menos las dos longitudes X que recorté. Con esto obtenemos nuestro ancho y nuestro largo, ya que esta longitud es exactamente igual a esta donde estamos doblando la caja. Y esta longitud es exactamente igual a esta. Por tanto, al doblar nuestra caja obtenemos las siguientes medidas. Esta corresponde al ancho 24 menos 2X, como lo acabamos de indicar. Nuestro largo, 24 menos 2X. Y como explicamos anteriormente, la altura de la caja va a estar determinada por la longitud que hemos recortado, es decir, X. Estas tres longitudes nos van a permitir encontrar el volumen de la caja. Como mencionamos, el volumen va a estar determinado por el producto entre el ancho, el largo y el alto. Por ello, el modelo funcional que vamos a utilizar para hallar el volumen de nuestra caja será será el producto entre 24 menos 2X por 24 menos 2X por X. Ya realizamos la lectura crítica de cada uno de los enunciados del problema. Establecimos el modelo funcional y establecimos las variables involucradas que es precisamente el lado X del cuadrado a recortar. Ahora, vamos a hallar el dominio donde la solución tenga sentido. Observemos. El valor a recortar de cada esquina debe ser un valor mayor que cero, puesto que si no recortamos nada no vamos a formar ninguna caja. Ahora, el valor a recortar debe ser un valor menor que la mitad de la longitud. O sea, 12 centímetros. Ya que si formamos cuatro cuadrados de 12 centímetros de lado, pues no vamos a obtener ninguna pieza con la cual formar la caja. Por tanto, concluimos que el intervalo donde nuestro problema tiene solución es el intervalo abierto entre cero y 12. Estos dos valores es posible encontrarlos analíticamente tomando la ecuación de volumen, el modelo encontrado e igualándolo a cero. Nuestro modelo funcional quedó determinado de la siguiente manera. El volumen en términos de x es el producto entre cada una de las tres dimensiones, es decir, 24 menos 2x por 24 menos 2x por x. Realizando un procedimiento de propiedad distributiva encontramos las siguientes expresiones. Finalmente, nuestro modelo funcional está determinado por la expresión volumen en términos de x es igual a 4x a la 3 menos 96x a la 2 más 576x. Gracias por ver el video. Gracias.